John Henry, muy buenas tardes. La Cámara de Comercio de Cali quiere hacer un reconocimiento especial a la Fundación FEMPresas, en la cual tú trabajas con la señora Marta Lucía Ramírez. Ustedes fueron uno de los 10 primeros empresarios en renovar su matrícula, su inscripción ante la Cámara de Comercio de Cali como entidad sin ánimo de lucro. Eso merece nuestro reconocimiento, queremos valorar el trabajo social que ustedes hacen por nuestra ciudad, sobre todo por los niños en situación de desprotección, de conflicto y ante todo el querer ser un empresario formal, un empresario que hace las cosas bien, un empresario legal. Los animamos a seguir haciendo esta linda labor y a que sigan cumpliendo como debe ser con la renovación de su inscripción ante la Cámara de Comercio de Cali. Parte de este reconocimiento fue la publicación que hicimos en nuestra edición de la revista Acción del mes de marzo, de la cual le vamos a entregar 10 ejemplares para que ustedes los tengan. Y adicionalmente tenemos un regalo. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. De parte de la Fundación muchas gracias a la Cámara de Comercio, le agradecemos muy bonito el detalle y por colaborarnos con la gestión de la Fundación.